¿Cómo estás, Guillermo? ¿Bien? ¿Qué tal, Chiche? 61 días llevamos de gobierno. Vos venís a monitorear cada dos semanas, más o menos, tres semanas. ¿El monitoreo cómo te está dando? Mirá, Chiche, acabo de leer el comunicado del Ministerio de Economía postergando el pago... El pago del bono. Sí. Yo en esto quiero hacer una humilde apreciación. Sí. En general, no del gobierno, en general, tanto de la oposición como del oficialismo y de lo que escucho. La economía sigue siendo lo que a vos te enseñaron cuando era chico. Sí. Qué producir, cómo producir, cómo comercializar y que esté la demanda para esa producción. Sí. Hay una materia en la facultad, a veces son dos, pero no más que ellos, sobre una curricular de 40, que se llama matemática financiera. ¿Qué es esto que estamos discutiendo ahora? Sí. ¿Qué es la curva de bonos? ¿Qué es la curva de dólares? Es una materia, a lo máximo dos, matemática financiera. A veces para economistas, a veces... No es la economía. Cuando uno confunde la economía con estos juegos, se mete en un berenjenal que le es muy difícil de salir. Y la visión que tengo es que, en general, se está hablando de matemática financiera y no de economía. No hablamos de qué producir, la oferta, y cómo consumir, exportar, invertir, el gasto público, la demanda. Y entonces, el camino va a ser sinuoso, va a ser muy complicado. Yo entiendo que para los abogados, esto es difícil de comprender, porque tenés que ir al fondo de la situación y te vienen con estos números y estas cosas, y parece que esto es el mundo. Y claro, hablás con el fondo, hablan así. Hablan con los fondos internacionales de inversión, hablan así. Hablás con los banqueros, Heller, por ejemplo, que vos lo conocés muy bien, un compañero, hablan así. Pero ese es un pedacito de la economía y al menos importante. Y la verdad, que yo creo que desde hace dos años, y esto no cambió, la economía se la está confundiendo con las matemáticas financieras. Y yo llamo al Ministro de Economía, al Presidente, que por favor volvamos a hablar de economía. Porque si no volvemos a hablar de economía, esto va por muy mal camino. La economía es lo que te pasa a vos y a mí, digamos. Producir, consumir, exportar, invertir, lo que te pasa. Remito, factura, cobranza, lo que es la economía. Ahora, si no volvemos a hablar de economía y seguimos hablando todo el tiempo de matemáticas financieras, va a ser un lío. Esto que te lo quieren vender con modelitos, es matemática financiera, además se estudia al inicio de la carrera, no al final. Política monetaria se estudia al final, no matemática financiera. Esto no es ni siquiera política monetaria, porque podríamos discutir, no, mire, la economía tiene la parte real y la parte monetaria. Entonces yo la veo la economía de la parte monetaria. Por ejemplo, Carlos Rodríguez viene acá y te empieza a hablar de la economía, desde la moneda, listo, es un debate. Yo te voy a hablar de la producción, listo. Ahora, esto es matemática financiera. Esto no es economía. Hay un desorden que nos tiene a los economistas, que ya pasamos los 55, 60 años, como en mi caso, desordenados, porque dicen, ¿qué están hablando? Y confunden. Entonces ahora vos tenés a los periodistas explicando usted la curva de los bonos, pero es ridículo. La curva de los bonos, a mí no me interesa, cada vez que empiezan a hablar de la curva de los bonos, yo digo, muchacho, es lo siguiente. A ver, con maestros que ganan 30 lucas, no podés hacer cosas. Con jubilados que le vas a cambiar la movilidad, no lo podés hacer. Con policías que ganan 40 lucas, no lo podés hacer. Digo, después negociemos todo lo que hay que negociar. Lo primero que tenés que hacer, ¿cómo se ordena esto? Tenés que sacar el conflicto candente. ¿Cuál es? El de la deuda. ¿Cómo se resuelve eso haciendo una propuesta de pago? Yo escribí una en el diario, va, el lunes, te puede gustar más, te puede gustar menos. Dije, mire, de cada tonelada de soja, vos invertís 120, cobras 333, de los cuales descontás 12 por el FOBIT, etc., puerto y comercialización, te quedan 320. Ponés 120 y te llevas 320, con lo cual la diferencia son 200 dólares. 100 y 100 hagamos. Hacemos 100 y 100 con un bono, como quieras. Pero la Pampa Húmeda está en condiciones de poner 7.000 millones de dólares para terminar con ese problema. Después me decís, bueno, pero agarrás un problema con la Pampa Húmeda. Lo prefiero a tener un problema con algunos muchachos de la Pampa Húmeda, no el campo, los que son los terratenientes, a tener un problema afuera, que aparte no corresponde, porque este es un tema de los argentinos, más un poco más. Bueno, ahí sacamos el tema de afuera. Venimos para adentro y reactivamos el país. Ese tema te lo sacás. ¿Cómo? Con una propuesta de pago. Como hacés siempre, cuando tenés un dedo de acuerdo, bueno, de esta manera le voy a pagar. Y después administro mi negocio. Pero administrar mi negocio significa qué voy a producir, sacar los vendedores a la calle, o hacer la venta online, como vos quieras, cobrar, comprar los insumos. Como un sin comercio. Pero bueno, eso es la economía. Eso. Vos sabés que en tu colectividad hay una tendencia de algunos muy famosos, dicen, miren, no manden a los chicos a la universidad, mándenlos a los negocios, porque acá está la plata y esto es lo que sirve. Hay toda una corriente de tu colectividad. Y yo lo valoro. No digo que no hay que estudiar, digo, a veces el aprendizaje práctico es muy importante. Esto de matemática financiera lo hacían tu familia o tus amigos. Te voy a contar una cosa que tiene que ver con eso. Es anecdótico sin que roce nada racial o discriminatorio. Nosotros éramos industriales, vendíamos a mayoristas del once. Y yo me acuerdo que todos los mayoristas del once, yo era chiquito, tenía ocho, diez años, me impresionaba porque siempre los mayoristas, diez, doce años, los mayoristas del once mandaban a sus hijos a estudiar a Harvard. Todos los que mandaban a sus hijos a estudiar a Harvard se fundieron. Claro. Todos los que estudiaron acá, hoy tienen fábricas colosales, textiles y todo, pero me impresionó mucho eso. Yo te voy a contar una anécdota y espero que no se ofenda, con Pagani, el dueño de Arcor. Un día vino a mi despacho y yo hice el siguiente acuerdo con Pagani. Dije, mirá, Pagani, para mí vos, junto con el Neckian y algunos más, son los mejores empresarios de la Argentina. Pero te voy a pedir un favor. Te mandaron a estudiar a Chicago. Del modelo de desarrollo argentino no hables, porque tenés un desorden bárbaro. Dedicate a administrar Arcor, que de eso sos el número uno. Me dijo, bueno, voy a hacer eso. Porque lo habían mandado a estudiar a Chicago. Pero, ¿te podés imaginar lo que le puede servir a un industrial argentino hacer un doctorado en Chicago? Nada. Ahora, todos estos chicos que están viniendo y que opinan, vienen de uno... En realidad han confundido la economía con matemática financiera. Yo soy de la época que esos mismos mayoristas de 11 te sumaban con la mano, pero no se equivocaban, con una velocidad te hacían los dedos. Y sabían lo que tenían. No sé cómo es el sistema, por eso deben ser las técnicas escondidas que tienen ustedes para, ¿viste? Pero no importa. Eso suena discriminatorio. No, no, no. Las técnicas escondidas que tienen ustedes para decir, mirá esto, cómo saben sumar con la... Extraordinario. No, no, nada de discriminatorio. Te estoy diciendo, cada uno tiene sus técnicas, son como las recetas de cocina. Pero es extraordinario. Y eso son los que quiero. Hoy me viene más. Uno que le haya dicho, estate en mi negocio, que así es como se arma la economía, que me lo hayan mandado a hacer matemática financiera en un doctorado. Es ridículo lo que estamos... Entonces, no salimos de este círculo, estamos en una sumatoria de tonterías, y de economía no hablamos. Y de economía es lo que está diciendo. Ahora vamos por... Y vamos mal. Porque si no, obviamente, no estaría pasando lo que está pasando. El problema es que los tiempos se van agotando y va a llegar marzo. Entonces, si vos tenés que cobrar, tenés que hacer una propuesta de pago. Y se la vas a sacar a los jubilados, se la vas a sacar a la pampa húmeda, y no hay más de dónde sacar. Porque los jubilados son millones. Vos le sacás 30 dólares a cada jubilado, por mes, imaginate lo que hace. ¿Está bien? Bueno, yo prefiero sacarla de la pampa... Estas son las decisiones que tienen que hacer. Hacé la oferta de pago y se termina. Pero aparte, hay un tema conceptual. Si la deuda la hizo un Blanco Villegas, la tienen que pagar Blanco Villegas y el resto de las 999 familias que hace ciento y pico de años que arman las cosas de una manera muy particular. Vos seguís diciendo que la deuda la tiene que pagar la pampa húmeda. La pampa húmeda es un poquito más de la pampa, que es un poquito de ganadería, un poquito de minería, un poquito de pesca, un poquito de exportación agroindustrial. Pero la base, donde vos... Pero no es otra alternativa. No, ninguna. Ninguna. Si vos vas hoy y le decís al mundo, miren, todos los años le voy a dar entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, te abrazan. Y te dicen, bueno, ¿cuál es el flujo? Listo, chao. Y se termina el problema. Lo garantizás con el Fondo Monetario que va a administrar eso. Vos lo que haces es una relación directa. Entre las retenciones que vas a poner en la pampa húmeda para hacer ese compromiso de pago, en un fideicomiso afuera y le decís al fondo, miren, los 13.000 que usted me iba a dar, 12.000, póngalos también ahí, ahí empezamos a pagar. No se aflija. Todos los años... Y lo saco por ley. Y al sacarlo por ley, me olvido de ese tema y se terminó. Y no hacemos una situación... Mirá, es como el debate entre el mayorista y tu familia, cuando había problema, la crisis del 58-59, seguro. ¿Qué hizo tu familia? Se juntó con el mayorista y dijo, che, este pagaré no va, este cheque no va, ¿cómo hacemos? Bueno, el negocio va a ser... Y arreglaste y seguiste. No es que te caíste. ¿Vos por qué no decidiste ser pobre y te hiciste periodista? Si quisieras ser millonario, seguías con el negocio de tu familia. Seguramente. ¿Qué hacían ustedes? Guantes, curtiembre. Ah, era de lo fuerte vos, ¿eh? Sí, sí. Estabas por acá en Avellaneda, por ahí en Avellaneda. Tenía en varios lugares. En varios lugares. Y te decidiste a ser pobre. Eso por ser rebelde. Te hiciste el Partido Comunista. No, el Partido Comunista podía seguir siendo porque eran ricos, pero encima te hiciste rebelde y dijiste, no, yo no quiero el mandato familiar y acá estás. No me daban cabida. Y la única corbata, cara que tenía, te la gané yo en una apuesta. No, con mucho placer te la regalé. Gracias, Guillermo. No, gracias a vos. Un abrazo. Pero tenés que venir a ser más dedicado al tema. Y en marzo empezamos. ¿En marzo? Y antes, dijimos hasta marzo, Chiche. Pero hoy fue una recomendación general. Sí. Que yo, lo que digo, tómenla. Sí. Tómenla. Esto que están haciendo no es economía, es matemática financiera. Bueno, me voy para allá. Gracias, Guillermo. Un placer. O sea que no está todo bien, digamos. Gracias, Guillermo.